A ustedes les gusta la literatura, les gusta la poesía, les gusta la televisión, les gusta las películas. Las películas te han visto en una mierda, bueno, las películas te han visto en un médico a menudo. Pero las películas les gustan, porque absolutamente todos los artistas están absolutamente y completamente en contra de esto. Todo Imaginen Ustedes tienen lo que es Ricky Martin Bad Boy